Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos, ahora se puede disfrutar de la subida ganadora de Robin Chute a Paispeak en este video que está junto a este artículo noticioso y bueno, aquí en Canandriver España se subieron al Wolf TSC FS 2018 de Robin Chute que luego de haber sido el rey de la montaña ya durante 4 de los últimos 5 años lo volvió a hacer con la cuarta competencia más rápida de la historia precisamente Paispeak y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se contó en esta misma página web Canandriver España el reciente lunes Robin Chute se llevó a casa su cuarto triunfo en 5 años en el Paispeak International Hill Clean el reciente fin de semana y bueno, ahora gracias a su equipo de Sandy Club se tiene la oportunidad de subirse junto a su Chute junto a su modelo, a su coche Wolf modelo TSC FS 2018 y revivir desde la cabina mediante el video que está en este artículo noticioso la cuarta competencia más rápida jamás registrada en el registro completo de Paispeak y bueno Paispeak es uno de los grandes eventos del mundo del deporte motor en Estados Unidos la subida de 20 kilómetros presenta 156 curvas girando alrededor de la montaña hasta llegar a la cumbre de 4302 metros mientras que muchos pilotos asumen el desafío en máquinas basadas en la modelo producción Chute y su equipo presentan un chasis monoplaza sin ruedas carenadas enfocado también a la competición el equipo estuvo corriendo con este mismo coche por algunos años realizando continuas y consistentes mejoras continuas en su concepto y bueno, correr en la categoría a límite de PP y HC tampoco perjudica su esfuerzo con poco más de un párrafo dictando reglas y regulaciones y bueno, la energía llega de la mano de un bloque de gasolina turboalimentado de 2,1 litros de origen Honda que suena diabólico durante todo el video y bueno, una caja de cambios de carreras con cambio de levas se encarga de gestionar la velocidad aunque este componente genera algunos problemas durante esta competencia en particular y bueno, existen diversos momentos a lo largo de la competencia en los que Chute no puede bajar de marcha con éxito cuando es necesario casi hasta el punto de quedarse parado un desafío que hace que el resultado final sea mucho más sorprendente impresionante y bueno dejando de lado los problemas con la caja de transmisión Chute logró subir la colina en un tiempo de 8 minutos y 40 segundos que la cuarta carrera más rápida en Pice Peak de todos los tiempos y bueno, el también 4 veces ganador Román Dumas y la furgoneta Ford Superband 4.2 se quedaron en segundo lugar con un tiempo de 8.47.682 el récord histórico de 7.57.148 establecido por Dumas y su Volkswagen IDR en 2018 aunque no fue batido y bueno, dicho esto, cada ganador desde el IDR estableció el récord estableció el récord que este modelo estableció el récord fue impulsado por gasolina con tres triunfos de la mano de Chute parece que los coches eléctricos todavía todavía no se pusieron se apoderaron del juego y bueno, las imágenes en BOR hacen un trabajo fantástico al realizar la locura que es esta competencia así como la pericia del volante que muestran cada uno de los pilotos y bueno, eso es particularmente cierto cerca de la cima de la montaña donde la calidad del pavimento cae en picado así porque ya se está deseando volver a ver a Chute y Dumas regresar para otra pelea cara a cara con sus respectivos quintos campeonatos en la versión del año siguiente a 2024 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao